Hola mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido una vez más a esta su casa. Este yo me presento por supuesto para el que no me conoce. Mi nombre es Marisol y en esta casita traemos de todo un poco belleza, decoración DIY y más. Así que si eres nuevo y estás cruzando por aquí, pues te invito cordialmente a que te suscribas aquí. No te vas a arrepentir y active esa campanita para que cuando yo suba un video, tú seas uno de los primeros en ver lo que te parece. Pues miren mi gente hermosa, ¿qué creen? Hoy les traigo un video que usted no debe de perderse y me van a decir otra vez que no me lo pierda. Pues claro, si te traigo informaciones que son buenísimas para ti. Hoy te traigo una mascarilla, mira, una mascarilla para si quiere tener una piel así, toda bella así. Toda bella, toda hermosa como yo, como yo por supuesto. Pues tiene que hacer esta mascarilla y esto es tanto para mujeres como para hombres. Porque es que a mí a veces me da como un poco de cosa cuando los hombres creen que la belleza nada más es para nosotras. No, ¿y qué mujer? Nosotras mujeres, nosotras las mujeres, no queremos unos hombres arrugados tampoco como pasa, ¿no? Hombre, a cuidarse también el rostro. ¿Quién dijo que no? Esta mascarilla es para todo el mundo, mujer, hombre y todo el mundo. Así que vamos a darle, mira, quédate ahí porque esta mascarilla te va a encantar porque es con dos cositas, tres cositas que tenemos en la cocina. Así que vamos para la cocina ahora mismo a preparar esta mascarilla. ¡Chao! Hasta aquí mi gente, como les estaba diciendo, mire, esta mascarilla que nos promete es que desinflamar el área de los ojos, hidratarla, nutrirla y que nuestra piel se vea más joven cada día. Esta mascarilla que les traigo aquí con estos tres ingredientes que siempre tenemos en casa es café, usted puede utilizar el café de su preferencia, cualquier café, miel de abeja y aceite de oliva. Así que empezamos con la preparación de esta mascarilla que es, ponemos una cucharadita de café. Una cucharadita de café. Una. Espérense que estoy detapando esto, ay Dios. No la había detapado esta miel. Este, estoy utilizando. Mmm. Ay, que rique esta miel. Estoy utilizando esta miel de abeja que es, este, orgánica, es orgánica. Pero usted puede utilizar, por supuesto, cualquiera que usted tenga. Entonces vamos a estar, mire, mezclando así la miel de abeja. Un chorrito muy, este, y le agregamos el, unas gotitas de aceite de oliva. Ahora mezclamos todo. Mezclamos todo completamente mezcladito. Mezclamos todo completamente mezclado. Así que no quede así como una pasta. Esto es sencillo de hacer. Esta mascarilla le va a hidratar la piel. Se la va, le va a desinflamar el área de los ojos. Le va a quitar esas horribles bolsa. Y, 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 y las, las ojeras también con esta mascarilla. Entonces, procedemos. Aquí voy con el siguiente paso. Aquí, por supuesto, voy, miren, como me aplico yo esta mascarilla. Así, en toda la parte, en todo el rostro. Este, miren. Sin hacer mucho esfuerzo en esta parte de aquí, por supuesto. Que es para que no desinflame, este, toda la parte de los ojos. Este, no de brillo, no de hidratación, no limpie bien la piel. Sabe que la piel, al pasar de los días, va acumulando mucho sucio. Este, y la piel hay que cuidarla. Para nuestra piel, tenemos que cuidarla al máximo. Porque nuestra piel es el organismo más grande del cuerpo. Y tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. La verdad que sí. Mmm, se siente rico. Esta mascarilla la dejamos actuar por 15 minutos en nuestra piel. Después. Listo, miren. Pues después, por supuesto, las retiramos, este, con agua, eh, tibia. Nos lavamos el rostro con agua tibia y nuestra piel va a quedar, este, maravillosamente bien. Así que, espero que se hagan su mascarilla de café, este, miel de abeja y, por supuesto, un poquito de aceite de oliva. Así que, sin más nada, despedimos el video por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que lo disfruten y nos vemos en una próxima entrega. Bye.